Les canto este corrido con gusto y gran alegría A un hombre bueno y humilde, Ricardo Martínez García Nacido en Nuevo Progreso, municipio de Pastoral Estado San Luis Potosí, bendito el día y la hora A los nueve años de edad, le dio su madre querida Causándole gran tristeza por quien le diera la vida A la ciudad de Río Verde, con sus días se fue a vivir Perdía pareda en las calles, buen camino él quiso seguir Aún con sus adversidades, siempre con buena actitud A Dios le pedía solamente, siempre le diera salud Un día tomó decisión de cambiarse de lugar Alevanó el municipio poniéndose a trabajar Descargaba los camiones de la fruta y la verdura Mucha gente lo admiraba, pues su vida era muy dura Un hombre de gran respeto, ingresó a la policía Le decía en el Calimán, por su grande valentía Es para ti padre, con cariño de tu hijo Oscar Que si cumple su palabra, un saludo hasta el cielo En ese pueblo hermoso, conoce a una mujer hermosa Victoria Martínez Guerrero, pidiéndole fuera a su esposa Del bonito matrimonio, por nueve hijos decidieron Y siempre fueron felices, desde que ellos nacieron Con su familia responsable, nunca se dio por vencido Honesto y trabajado, no sé que era desconocido A los Estados Unidos, siempre se iba a trabajar Para seguir progresando, nunca se supo rajar Sus canciones preferidas, me refiero a ti Y destino cruel, también la cruz de madera Siempre las cantaba él Ya con esta me despido, que es su larga trayectoria Ricardo Martínez García, que esté con Dios en la gloria